Cuando empecé a tramitar la subvención de primera instalación, preguntaba a varias organizaciones agrarias sobre el tema que tenía que presentar, la solicitud, varias consultas que me surgieron y con Marta fue con la persona con la que hablé la primera vez, de UPA, UPA Madrid, para que mejor me asesoró, me ayudó en el tema de la solicitud y por eso me pareció una organización agraria de confianza. UPA me ha ayudado en varias ocasiones, como por ejemplo en tramitar las subvenciones de primera instalación, por ejemplo, en seguros, en el seguro agrario también lo tenemos contratado con UPA, el tema por ejemplo de algún ternero que se haya tenido que dar de baja o de alta, algún tema de tramitaciones, pues también, y ahora con la nueva PAC 2015 también vamos a hacerlo con UPA. En Madrid, por ejemplo, hay más, a lo mejor, taxistas que ganaderos, entonces hay muchas leyes y muchas normativas que la comunidad madrid ni se preocupa de los ganaderos porque somos insignificantes, o sea, es un gremio muy pequeño. Yo creo que si todos los ganaderos nos uniéramos efectivamente se conseguiría mucho más, por ejemplo, presentar una queja o cualquier cosa, una solicitud o lo que sea de una ayuda, de un problema que haya, entre todos conseguiremos más que yendo por separado. UPA me ayuda a buscar nuevas alternativas en mi explotación.